Bueno aquí estamos pues en el parque de la alegría Ya entramos, ya pudimos entrar, ahora vamos a hacer la fila para los juegos Bueno está pequeñito porque yo creo que esta es la primera etapa que está funcionando ahorita Aquí están los carruajes, el carrusel Esta es la vuelta del mundo, creo que esta es la vuelta del mundo Están los globos, estos son juegos de niños Bueno yo creo que van a continuar con más etapas Porque esto está bonito, está bonito pero se mira pequeño Esto si se encuentra en este lugar Aquí tenemos gramos, bueno hicieron gramos artificial Esta es la vuelta del mundo Ahí está la fila Ya saben por que somos el canal de fin, no lebro 505 Ahí están los juegos de la taza Vamos a ir de este lado Con ese juego que está aquí Yo lo conozco como el tsunami Y esa es la fila, está grande la fila Y esa es la fila Aquí está lo que es el barco pirata Aquí está lo que es el barco pirata El plato volador le llaman aquí pero este es como el barco pirata Aquí está lo que es el barco pirata Aquí está lo que es el barco pirata Esta es la fila del barco pirata ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Están los huevos de niños, que son los saltos del canguro ¡Tranquenquen! ¡Gracias! ¿Se puso los huevos? ¡Gracias! ¡Vamos luchos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! pues aquí también adentro hay más taquillera para comprar si usted quiere montarse más en los juegos ustedes pueden venir aquí también esta taquillera pero por lo pero es muy es obligatorio comprar por lo menos una entrada ya para que lo dejen valga la redundancia pasar al parque y aquí usted puede seguir comprando si le gustó los juegos están los sanitarios servicios sanitarios al fondo en la fila del carro chocón está grande allá está el tagadá al fondo del tagadá bueno este es el parque de la alegría como ya son son 15 juegos que hay no sé si van en un futuro se van a ampliar más o así va a ser o se va a ampliar no sé son 15 juegos de los 15 juegos 8 juegos son para niños y 7 para adultos y 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 El verde y mixto, el verde y mixto Bueno, este es el único juego que no está funcionando aún El bus, el crazy bus, el bus loco Por ahí todo está funcionando Al parecer pues el tagada se fregó Porque se están bajando la gente Hubo una falla técnica Hubo una falla técnica Entonces así es el parque de la alegría mi gente Así es el parque de la alegría Vamos por un helado Bueno mi gente, aquí ya vamos ya concluyendo este video Este de aquí es el parque de la alegría Ahí es para entrar con amistades, con pareja, miren Bueno, lo espero en el otro video mi gente Ya saben para que somos el canal Pinolero 505 Vamos a hacer la fila para entrar a un juego por lo menos Pues lo espero en el siguiente video mi gente ¡Gracias! ¡Gracias!